Tomar lo psicotrópico para que el que sea no me consuma. Yo decía, te dije que yo te haría alcohol en cualquier minuto. Esto es para ver si te puedo conquistar un poco. ¿Qué puedo decir? ¿Y el sol de sangre? Y el reorder, no, si vas a hacerlo suave. A menos que quieras hacer una obra del accionismo a un chaco. Y me empiezo a desangrar, igual estoy vestido como medio vampiro. Ahora vamos a saber a dónde viene. Por ejemplo, tu padre probablemente viene del Medio Oriente. Sí, seguro. Era palestino. Si esto descubre que hay un hijo perdido, me voy a pagar y me muero. ¿Por qué me da una pena infinita? Porque yo sé que yo lo puedo hacer. Porque es carísimo. Pero hay gente que tiene el mismo deseo y debería tener la misma oportunidad de poder ser padre. O tal vez tiene hasta más deseo que nosotros. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú para ser padre? Ah, eso. Vamos a tener surrogate. Voy a entrar al killer. ¿Y por qué te da pena, entonces? No me da pena por mí. Me da pena por el resto. Sí, me encantaría que hubieran fórmulas que pudieran ayudar a la gente que realmente quiere ser padre. Yo creo que por lo menos fuera más fácil de adoptar. Juan Yarur Torres, más conocido en el pasado como Juanito Yarur. Es como carne. Es uno de los varios herederos de la fortuna amasada por una poderosa familia asociada con la historia de las industrias textil y bancaria de Chile. ¿Qué? Ay, si no soy tan demente. Me gusta parecer lo que es otra cosa. Ay, ya. Probablemente se convertirá en padre el próximo año. Él y Felipe Lecaros, su marido, se preparan para recibir la criatura incubada en un laboratorio norteamericano y luego insertada en el útero de una mujer que recibirá una compensación por nueve meses de embarazo. ¿Quién no sabe cómo va a ser hija? Sí, se sabe. ¿Cómo sabe? Le voy a cambiar hasta el color de ojos, si querés. ¿Sí? ¿Y qué ojo padrino en azul? No, no me dejó Felipe. ¿Tú querías azules? No. ¿Qué querías? Como Liz Taylor. Ah, Violeta. Sí, imagínate. Es posible que me odie por contar que el costo para ser padres a través de una madre sustituta oscila en Estados Unidos entre los 90 mil y los 300 mil dólares. No es de buen gusto hablar públicamente de dinero, lo lamento. Mi naturaleza algo tosca me traiciona. Pero cuando tú hagas esto para tener tu hijo, va a ser con, perdona, la brutalidad de la pregunta, ¿con tu semen o con el semen de tu marido? ¿Cómo lo hagas? Con harto semen. ¿Cómo te imaginas de papá? Me encantaría ser estricto. ¿Estricto? Sí, estricto. Me encantaría ser así como muy... Más cabrón, por decirlo, por lo mejor. Más machista casi. No, no machista, pero como... Riguroso. Riguroso. Contenedor. Yo escucho lo mismo, fíjate que yo pensaba al principio tener solamente dos hijos. ¿Doce? Dos. Ah, dos. Pero ya era por un problema como económico. Pero a mí en el fondo lo que me gustaría, me habría gustado, sería tener unos ocho hijos. Te faltaron dos. ¿O te pueden llevar dos todavía? Ver cómo crecen, cómo cambian, cómo empiezan a discutir. Al principio tú eres... Dios. El Dios, lo sabes todo. Y de repente ellos empiezan a discutirte. Entonces tú te puede parecer que eres demasiado conservador. Ellos cuando son joven quieren cambiarlo todo, son más revolucionarios. Después te bajan la realidad y dicen, no, ok. Ya mantenerlo en el colegio, te cuesta el ojo de la cara. Y yo con un ojo menos ya sería terrible que darse a vos. Lo que tú dijiste es la definición de la belleza. Cualquier logro que pueda tener en la vida no significa absolutamente nada. Estar almorzando con mi hermano lo felicito. Juan Yarur, 35 años. El mayor coleccionista de arte moderno en Chile, premiado internacionalmente. Mecenas de escultores, pintores, instaladores y fotógrafos a los que ayuda a través de PAMA, su propia fundación. Bueno, no contra la plata, yo hablé con Juan informalmente. Juan dijo, ya, yo la pongo ahí. Encantadoramente frívolo. Amigo de sus amigos a los que nunca olvida enviarles regalos y especialmente flores. Me fascina hacer frío. Gay asumido con orgullo, rey de las portadas de las revistas en papel cuché mientras existieron. Fui un avanzado para mi tiempo. Diletante, a veces exquisito, a veces prosaico, a veces procás. Obsceno, superficial y perturbador. Enamorado de lo rutilante, la chaya y los brillos. Y volvía con una mujer, de hecho me he acostado con mujeres. Divertido e irrefrenablemente coqueto, incluso con señores respetables y de edad provecta. En algún tiempo me gustan los viejos. ¿Ah, sí? ¿Qué te hará ahora? ¿Qué puedo decir? Formal en los negocios y en asuntos serios. Me preocupa la cantidad de asura que produzco. Chileno, hijo de palestino, sin una pizca de resentimientos hacia los hijos de Israel. Ya, para ti ser amigo judío no es ningún problema. Vale, amigo judío. Provocador por antonomasia. Más conservador ahora que se apresta a reproducirse y que se asusta con lo que califica de sobresexualización en la juventud. Eso le ocurrió luego de observar lo que pasaba en una fiesta adolescente on fire. Me muero que mi hija esté abierta de pata en el lobby en un hotel con el calzón. Por lo menos va a tener un calzón lindo. Pero abierta pata encima de un niño como casi gimiendo a luz de día. No me parece maravilloso. ¿Te pareció escandaloso? Totalmente. ¿A ti te gustaría ir a tu hija así? No. Claro, antes me daba lo mismo, decía pendeja loca. Pero ahora lo que me imagino es que me imagino a mi hija con el chiteco ahí abrazando cada chico así de ascender corala. Bochornoso. Hay en el mundo unos 18 millones de millonarios y unos 2.500 multimillonarios. Hace un tiempo hice un reportaje sobre los súper ricos chilenos. Y durante una media hora me sentí quizás como uno de ellos se ha sentido manejando un Rolls Royce Ghost nuevo de 400.000 dólares. Juan Yarur pertenece a una de las escasas familias multimillonarias de Chile. Vive en un lujoso departamento de tres pisos y con ascensor personalizado que no se puede grabar. Tiene dos autos, un Audi alemán y un soñado señorial británico y estiloso Rolls Royce con chofer. Expreso a un provinciano estupor por ese ghost hecho a mano y su alado espíritu del éxtasis que parece fabricado para que no me duelan las rodillas. Juan le resta importancia. Dice que lo compró de segunda mano. ¿Cómo me gustaría tenerlo aunque fuera de quincuagésima mano? ¿Qué pasa por tu mente saber que eres un privilegiado? Soy agradecido. Le agradezco todos los días. Y trato de no permitir estar triste. Y trato de volver en mi forma. ¿Qué significa eso? No sé, por la fundación. O otras cosas que hago que tampoco las digo, no hay para qué. Que también son para volver o ayudar a otra gente en mi manera. Estamos en los extramuros de la ciudad, cerca de una pequeña feria aledaña a Bajos de Mena en el sur de Santiago. Aceptó mi desafío para sacarlo de su zona de confort en Las Condes. No me incomoda en ningún caso. He estado en lugares nazis que son mucho más precarios que esto. ¿Qué me quieres preguntar sobre las pobrezas? ¿Pasa algo? ¿Sientes algo? Esto no me parece una pobreza extrema. Perdón, o sea, tal vez me estoy equivocando. Pero, pero, o sea, veo más... La gente tiene piso. La gente tiene piso en sus casas. Yo estoy hablando, aparte de esa situación, de una, de un sector, de una población en la cual la seguridad es precaria, los servicios son precarios, el transporte es precario. Evidentemente, o sea, si tengo corazón, necesito en inversiones de proyectos sociales. Juan invirtió 40 mil dólares en un emprendimiento denominado Algramo, una empresa que vende productos de consumo habitual a precios muy convenientes y que ha aliviado el presupuesto de muchas familias modestas. Creo que son como empresas mucho más becas, que no tienen que ver con cosas que son solamente de inversiones, como que, no sé, de inversiones como tan rentables, por decirlo de alguna forma. En este ambiente de película italiana de posguerra, Juan, con su bata harrypotteriana de soles y estrellas, parece ganar a plomo y seguridad, mientras el Roll Royce reposa en la calle como una hermosa, poderosa y desubicada ballena azul. Increíble este vestido, literalmente de alta costura, en un lugar que a ti te parece marginal, que a mí no me parece marginal. Y me parece fantástico. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nada. Pero estoy acá y tampoco estoy con susto. O sea, y estoy feliz de conocer cosas nuevas. Se dice población, o sea, no se dice población. ¿Y cómo está la vida, señora? Mala. ¿Por qué? Porque cocotean de repente y no dejan vivir la gente. ¿Ah, sí? ¿Y el cocoteo, la seguridad es el principal problema? Sí. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ana. Ana, Juan. Ana Sánchez. Me gusta, Juan Llerú. ¿Trabajo ahí en la feria? ¿Vos qué ves? Trabaja de colera y cuida los puestos. Ya, pero no la han robado, usted no la han cocoteado. Sí, pobre de él. Pobre de él, el cocotero. Entonces imagínate, cuida los puestos, tiene que ser tremendo. Según la Comisión para América Latina, el 1% de la población concentra el 26,5% de la riqueza en Chile, y el 66,5% de la población, es decir, dos tercios de los chilenos, solo poseen el 2,1% de la riqueza. De acuerdo con la encuesta CACEN, más de la mitad de los niños chilenos pertenecen al 40% más pobre de la población. Yo me imagino algo mucho más... Más paupérrimo. Sí. O sea, yo aquí veo mucha gente con auto, veo una feria que se ve súper bien, veo niños saliendo de un colegio. O sea, todos queremos un cambio, ¿te entiendo? Que de la posición donde salí yo es mucho más fácil. Pero si tú quieres cambiar y tú tienes ganas de ser otra persona y tú quieres evolucionar... ¿Tú crees que toda la gente tiene esa posibilidad? Yo creo que hay gente que quiere y la gente que quiere la genera mientras lo logra. La hija de la nana de una, mi cuñada, puta, se sacó la cresta en el colegio, en todas partes y ahora está estudiando leyes. Ella quiso cambiar su destino. Lo dijo mi costurera que amo, mi costurera se sacó la cresta. ¿Para qué tener un hijo abogado y hija de ingeniería comercial? ¿Ustedes pensaron que esto era natural? Más, no. ¿Qué onda? Así que... ¿Una, pues preparándome? No, no. Bueno, al ver el pasado. Juan fue el primer chileno en recibir el premio Mont Blanc, al patrocinio de la cultura y las artes. El galardón suizo reconoció así su apoyo con becas a creadores nacionales, compra de obras y entrega de trabajos chilenos a museos de todo el mundo. El New York Times ha ponderado su compromiso y el diario El País lo eligió entre las diez fortunas que mueven el arte latinoamericano. Juan fue miembro del comité de adquisiciones de arte latinoamericano del Tate Museum de Londres. Donó a ese museo la notable colección de fotos captadas por Paz Serrazuriz a un grupo de travestis chilenos que en los años 80 vivían en el prostíbulo La Carlina de Vivaceta. Impulsó luego una elegante reedición de la manzana de Adán, el libro con esas fotografías. En 1990 los libreros rechazaron ponerlo en sus estantes y menos en sus vitrinas. Se vendió solo una copia en Chile. Nicolás Franco ganó en el 2012 una beca financiada por Juan para estudiar y trabajar en Gran Bretaña. Ha producido en mi trayectoria un cambio muy importante de todo tipo. Y en el caso de Juan, que tiene una visión y un entendimiento del arte que es mucho más quizás abierto. O de guata. De guata y más. No se sabe que de guata porque no están todos acá. No, y también te gustan cosas un poco más rayadas. Que hay gente que está dispuesta a apostar por cosas que son más excéntricas quizás en alguna manera. Nicolás desarrolló su propia técnica utilizando fotografías, documentos, pintura y químicos con los cuales construyó una obra original que entre muchos temas habla también de la dictadura y la memoria. Yo no entiendo, mucha gente dice eso. Sí, yo creo que sí. Y a veces la pintura no es para entenderlo. No, no hay que entender nada. O sea, hay que mirar los colores, mirar los reflejos, ver las imágenes y eso. Yo nunca entendí la pintura como una cosa, como una especie de declaración de intenciones demasiado clara. Le querimos regalar algo a un museo donde va a quedar eternamente y vamos a poder crear un interés a nuestro país. Federico, ¿qué tenemos hoy día? Hoy tenemos sesión de fotos en Bellas Artes. Nah, ¿en serio? No oscuro. ¿Hace cuánto no teníamos fotos? Hace dos horas. Tras la consubstancial frivolidad de Juan, tras las miles de fotografías y videos autorreferenciales en Instagram, tras las crónicas que revelan las aventurillas y pasiones de un socialité liberado de las angustias económicas y que parece no tener otras ataduras que su propia voluntad. En fin, tras los operáticos trajes dorados y plateados firmados por Alexander McQueen o Givenchy, tras el filántropo audaz que confiesa sus carencias culturales, tras sus fiestas temáticas en las que dilapida no solo dinero, sino también amistad, cariño y ternura, está siempre un niñito gordo y vulnerable que fue humillado en un colegio penca de Britacura. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía tres años. Cuando grande me di cuenta que nunca tuve juguete, entonces, que nunca tenía como estos juguetes de chico. Y ahí me obsesioné con tener patos de uli, qué sé yo, como para recordarme un poco a la infancia. Mi papá era un papá abuelo. Y mi mamá era una mujer. Yo sé de eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿También tiene un hijo? Tengo una hija pequeña, de cuatro años. Y claro, mi papá, tal vez te pase que cuando llevan a tu hija a alguna parte, le dicen, ah, es tu abuelo y tu hija se enoja. Yo me enervaba. Todavía me acuerdo en el ALMAC, a mi papá le decían eso a la gente y yo era como que le gritaba a la gente. Porque para mí mi papá era como un dios. Don Amador Yarur se casó tres veces y su último matrimonio con Adriana Torres no terminó bien. Durante un tiempo, ella se las arregló con pocos recursos. Mi papá en ese minuto tampoco nos daba tanta ayuda como lo que alguien se podría imaginar. Yo creo que todo este tema como de grandiosidad que tengo, como de estar siempre como sobresestido o como un poco... como un poco más llamativo. Creo que tiene mucho que ver con eso. Pero mi papá me quería tener a mí en su casa. Entonces, evidentemente, no ayudaba mucho mi mamá. O sea, ¿pasaste algunas pellejerías económicas en tu familia? Sí, sí, sí. Estuve cada un año en el colegio. Que creo que esta es la primera vez que lo cuento. ¿Qué colegio? Ay, qué vergüenza, porque te juro que lo odio. Juan dice que era un colegio al que asistían niños expulsados de otros establecimientos. Entonces era como un colegio maleante al final del día. ¿Por qué lo pasaste tan mal? Porque me molestaron por gordo, por gay, desde primero básico hasta tercero medio. Me hicieron sentirme que eran menos personas. Me hicieron sentir que valía menos. Cuando todo el día mucha, 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 mucha gente te dice que tú eres tonto o que eres feo o que no vale la pena. Por más haya que eso no sea de verdad, te lo terminas creyendo. Me da terror que a otra persona le pase eso. ¿Tú sentías ya que eras gay ahí? ¿Sentías que eras diferente? Entonces, ponte tú a esa edad como, no sé si 13, 14, como cuando vaya a taquillar al mall. Yo me acuerdo que miraba como a otra gente, como a otro hombre. Pero yo pensaba que era porque yo quería ser como ellos. Porque yo me quería ver así como flaco, más alto. Guapo. Claro, rubio. Y claro, después me di cuenta que no, porque ese es mi estilo. Mi marido es flaco, alto y rubio. Entonces era definitivamente que eso es lo que me gusta. Pero no lo tenía claro, no lo tenía como metido en la cabeza. Pero a los 12 años aproximadamente tú dijiste yo, a mí me gustan los hombres. No. ¿No? Yo creo que fue mucho más arriba de eso. No a los 12 años, no, no creo que tenía un... No, yo volvía con una mujer, de hecho me acostaba con mujeres. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Es bueno, pero no es tan bueno. ¿Se entiende? Sí. Como que lo probé y fue como, oye, todo el mundo dice que es la patada. Pero es súper bueno. Pero algo me falta. Después de un tiempo más caché lo que me faltaba. Ya. Pero no has tenido ninguna recaída. No. Un par de besos de borracha de repente con una mujer amiga, pero de por divertido. ¿Sapo? ¿Qué? ¿Le preguntás tantas cosas a todo el mundo? Sí. ¿En verdad? Cierto. A todo el resto le he preguntado todas estas cosas. Yo creo que a mí me he preguntado más, sin saber que otra vez. Bueno, al cura de Río no le pregunté eso porque realmente no está en tren de embarazarse o de embarazar a otra persona. A los 15 años, Juanito empieza a vivir con su padre en un gran departamento en el barrio El Golfo. Don Amador amaba el fútbol y fue presidente del Palestino. Pero el deporte nunca apasionó a Juanito, quien comenzó a visitar tiendas de antigüedades. Esa belleza decadente y fantasiosa lo sedujo, mutando después en una fascinación por los museos. Por alguna razón me siento infinitamente protegido dentro del museo. Entonces yo me iba a esconder a los museos. Y pasaba el día completo en el museo y me sentía muy feliz. Y viendo cosas que, no sé, ya había visto 20 veces, pero me sentía como muy acogido. Y no me gusta estar solo. Entonces era raro porque estaba solo y estaba en llamas. A los 17 años, Juanito Yarur, el niño rico, consentido y homosexual, empieza a abandonar el lastre de insultos y vefas infantiles y a ocupar páginas en revistas de decoración, modas y gente linda y algo loca. La revista Cosas lo inmortalizó en son de juerga cumpleañera con sus extensiones capilares y una descarada ambigüedad sexual. En ese minuto no tomaba, nunca conocía las drogas en ese minuto. Entonces era una cosa totalmente como infantil, claro, como lúdica infantil y creo que tenía mucho que ver con el colegio de que me trataron tan mal que era como, mírenme, también existo. Sin esa portada, y lo he dicho millones de veces, jamás hubiera tenido la atención que tengo hoy día en las cosas de arte que hago. La revista se agotó. Don Amador incluso se prestó para una foto. Encontró todo divertido, pero el talante le cambió cuando escuchó comentarios de sus amigos. Le decían qué hacía tu hijo de loca en la portada de la revista Cosas. En una época donde los hombres que habían salido en la portada de la revista Cosas habían sido presidente, no sé, Julio Iglesias y yo. Pero el malestar se le pasó a Don Amador. Un mal rato mayor fue cuando Juanito decidió contarle que él definitivamente era un homosexual desclosetado. Le conté dos veces. Una que estaba parado, que fue muy mala idea. Así que no se la terminé de contar. No, 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 no se la terminé de contar. Claro, el hombre ya usaba amuletas y con las primeras revelaciones estuvo a punto de irse de espaldas. Pero hubo una segunda vez. Evidentemente me gritó. Le grité de vuelta. Mi papá se imaginaba que mi amiga cualquiera era mi polola. Estoy hablando, tenía amigas mayores, o sea, tengo amigas de años mayor que yo. Y me decía que, ah, tu polola, qué fantástico. Para él le ha sido fuerte también eso. Sí, hombre árabe, conservador. Exactamente. El papá nació en 1920. Belén es hoy una pequeña ciudad palestina rodeada de muros levantados por Israel. Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, la ciudad y la región estaban dominadas por los turcos. Aquí, los árabes cristianos Yarur se dedicaban al comercio de la artesanía típica de la ciudad. Para el espíritu emprendedor del joven Juan Yarur Lolas, esto no era suficiente y, como otros parientes, partió a América del Sur. Se instaló primero en Chile, luego emigró a Perú, donde nacieron Carlos y Amador. Y posteriormente a Bolivia, donde se enriqueció fabricando vestuario para el ejército boliviano, enfrascado en la guerra del Chaco contra Paraguay. Bolivia se le hizo pequeña y volvió a Chile. Y con apoyo de inversionistas, montó una enorme factoría para producir telas en las que trabajaron miles de obreros textiles. Después de la muerte del patriarca, al que se le erigió una estatua que hoy está en el Museo de la Moda, Jorge Yarur se hizo cargo del banco BCI y Amador Yarur tomó el control de la fábrica. ¿Y esta es la fábrica? Esta es la fábrica, para el tiempo López, cuando Allende le decía a mi papá, Amador, yo te quiero mucho, pero si salgo presidenta te voy a quitar la fábrica. Y así fue. Yo creo que mi papá tuvo que ser espantoso, porque la fábrica era su chiche. La gigantesca manufactura fue estatizada por Allende. La estatua retirada y después del golpe la industria volvió a manos de los Yarur. Pero la economía había cambiado. El país fue invadido por telas, cuya importación estaba antes prohibida y la fábrica estaba irremediablemente quebrada y perdida. Mi papá siempre estuvo muy orgulloso de lo que hicieron, de que crearon todo este tema social que estaba alrededor de la fábrica. El tema de que tenían vivienda para los trabajadores. De que tenían guarderías dentro de la fábrica para que las mujeres pudieran trabajar y tener a su hijo cerca. Mi abuelo y mi papá tuvieron un tema social infinitamente visionario para el tiempo. Hace rato no me pasa como que me emociono de escuchar mi historia. Hay una calle en Juan Yarur y una plaza con el mismo nombre. Juan es uno de los herederos más mediáticos de una familia rica e incluyente en la historia de Chile. Yo siento que soy parte de una familia cariñosa, simpática, media loca. Claro, pues me doy cuenta que sí, que es bastante importante, pero me... Soy más consciente del amor que de otras cosas. Hemos salido de paseo el 11 de septiembre, día del golpe de Estado y de la muerte del presidente Allende en La Moneda. ¿Tú crees que el presidente hubiera estado de acuerdo con la eutanasia también? ¿Con qué? Con la eutanasia. ¿Presidente Allende? Yo creo que sí. Sí, si no, no se habría pegado en tiros. Pero la pregunta es respecto a ti. ¿Cómo? Si te pones a pensar en ese tiempo, ¿nunca lo has pensado? ¿Qué opinión te merece ese gobierno de la unidad popular? Bueno, a mí me hubieran matado seguramente. ¿Por qué? ¿Gay? ¿En la unidad popular te habrían matado? No, después de la unidad popular. ¿No? Seguramente me hubieran encontrado en el Fausto, me hubieran cacheteado, metido en el camión con los cosos. O hubiera estado en esas fiestas que eran de toquequea, ¿no? ¿Te gustaba el Fausto, no? El Fausto fue un par de veces, nunca me gustó tanto, pero es icónico. ¿Sí? No es mi estilo, pero... ¿Por qué no te gustaba el Fausto? ¿Por qué no me gustaba el Fausto? Porque había gente mucho mayor que yo. Ah, ya. ¿No me gustaban los viejos? No sé si me gustaban los viejos. ¿También? En ningún tiempo me gustaban los viejos. ¿Ah, sí? ¿Te puedo coquetear ahora y todo? ¿Ah, coquetear a mí? Sí. No, estoy al margen de esa apetencia. Porfa, ¿cómo vas a ir? Estoy bien. ¿Al margen de la apetencia de que te coqueteen o de que te gustan los hombres? No, me gustan las mujeres. Mira, me estoy poniendo nervioso, que esto yo creo que no lo ha logrado nadie. Esto, gracias, 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 gracias. Esto yo creo que es el mejor minuto de la entrevista. No lo corten. ¿Te gustaba el Fausto, no? El Fausto fue un par de veces, nunca me gustó tanto, pero es icónico. ¿Sí? No es mi estilo, pero... ¿Por qué no te gustaba el Fausto? ¿Por qué no me gustaba el Fausto? Porque había gente mucho mayor que yo. Ah, ya. No, me gustaban los viejos. No sé si me gustaban los viejos. ¿También? En ningún tiempo me gustaban los viejos. ¿Ah, sí? ¿Te puedo coquetear ahora? ¿Ah, coquetear a mí? Sí. No, estoy al margen de esa apetencia. Porfa, ¿cómo vas a ir? ¿Al margen de la apetencia de que te coqueteen o de que te gustan los hombres? No, no me gustan las mujeres. Mira, estoy poniendo nervioso, que esto yo creo que no lo ha logrado nadie. Esto, gracias, 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 gracias. Esto yo creo que es el mejor minuto de la entrevista. No lo corten. Ya. Ya. Pero mira, si te ves un marido, imagínate el escándalo que va a haber más. Estás coqueteando con un señor mayor. No somos celosos. ¿No somos celosos? No. ¿Son libres? No, más que libres, no somos celosos. Te estoy coqueteando, no te estoy haciendo el cuadro. De no creerlo, ¿verdad? ¿Qué diría el abuelo Juan o el papá amador al ver y escuchar la desatada desvergüenza del filántropo Juan, ahora convertido otra vez en un impúdico Juanito, acosador de gente mayor? Nunca se sabe. De todas maneras. Pero como estás tú. ¿Como toro de posesión? No. Sí. Sí. La revista R News de Londres informó este año el nombramiento de Juan Yarur como uno de los 200 coleccionistas de arte más importantes del mundo. Valoró sus contribuciones a los museos Noma y Gaggenheim de Nueva York y al Tate de Londres. Junto a ayer y hoy una obra de Franco, Juan está entregando también El Mimo y la Bandera, un trabajo del fallecido Francisco Copelo, un artista chileno multifacético y gay que fue performancista, pintor, bailarín, fotógrafo, amigo de Andy Warhol y quien trajo el Bodhi Act a Chile. Me llamó muy mala atención trabajar con un artista que nunca fue reconocido en su tiempo. Mi nombre es Francis Copelo. ¿Qué es tuyo? Copelo fue un artista que emigró y trabajó en Italia. Uno de sus temas era la patria herida. Murió de SIDA en Chile y todavía es más bien desconocido. Te preguntaba respecto de estos artistas que habían estado un poco en el margen, marginales por ser gay, por ser chileno. Yo me siento marginal. ¿Tú? Sí. Y también, evidentemente, como soy gay, el arte homoerótico me llama a la atención. A ti seguramente un cuadro de una mujer desnuda tal vez te llame más la atención que la belleza masculina. Copelo, lo que yo he visto, realmente es como brutal. Son brutales todos. La de Rasul, esta fotógrafa, me dijo, a ti te encanta lo que la gente no puede ver. O sea, lo que la gente como que le provoca. ¿Por qué esto de la sangre del cuerpo convertido en un objeto? La sangre, no la sangre. Es... Encuentro que la belleza es lo macabro existe. Antes fue Claudio Bravo el que atraía a Juanito el joven. Es muy fácil al ojo. Luego lo capturó la pintura manierista holandesa llena de curvas y colores y músculos. Un poco deforman las figuras también, ¿no? Claro, es tremendamente sexual. Tiene movimiento, tiene grandiosidad. Y finalmente el arte contemporáneo que pocos entienden y que otros aconsejan no tratar de entender. Y empecé a ver todas estas cosas, todas estas imágenes que no entendía, que no sabían qué era. Pero como que me empezaron a llenar y me empezaron a llenar la cabeza. Y era lo que me llamaba la atención al ojo. Sin específicamente saber lo que había. El accionismo austriaco Yoto Müll. Un pintor que lo metieron preso varios años condenado por pedofilia. Y claro, el fotógrafo espantaburgueses David Lachape. Es fácil de leer. Es más cercano a la gente. Y aparte yo tengo una obsesión con él desde que es el chico. Es por mi ficación religiosa que yo tengo la imagen de un Jesucristo rodeado de negro. ¿Qué cosas te hacen redir? Son puras tonteras. Donde todo estar metido en la cama con mi hermano. O sea, después, los domingos, mi hermana tiene un sofá cama y lo abrimos y nos metemos todo en la cama. O sea, sin nada. Y nos ponemos a ver tele y salen los pedos de por ahí, nos cagamos en la risa. Y una tontera fue el destino. ¿Todos piluchos en la cama? No, es vestido. Así. Así. Pero... O sea, el pedo más, mientras más sonó, mejor. De repente Dios, cachamos los olores y ya te fijas de quién es cuál. Ve noticia. Sabes lo que está pasando. Veía mucho más. Ahora me deprimo un poco. Veo en el monito. ¿Monito? Sí, de hecho, hay unos monitos. ¿Pepa, por ejemplo? ¿Ah? ¿Ves Pepa? No, veo Little Monsters, que es peor que Pepa. ¿Ya? Y mi marido me lo prohibió. Porque me dijo que ya era demasiado, demasiado. Yo tenía 35 años. Y me dijo, no, no, te prohíbo ver esto, entonces de repente lo veas contigo. En la familia Yarur han estallado algunos escándalos asociados con dinero. El dueño del Museo de la Moda, Jorge Yarur, denunció por estafa a Daniel Yarur, quien fuera superintendente de seguros y valores. Cuando estuvo incapacitado por una adicción a las drogas, su pariente lo habría estafado quedándose con decenas de millones de dólares suyos. Jorge reclamó también contra un familiar banquero por un supuesto pago inferior al valor real en la compra de sus acciones del BCI. Al margen de esos líos, Juan dice que sus hermanos lo asesoran en la administración de sus bienes y que lo hacen bien. Nadie trató de hacerse el lío contigo. Todos mis hermanos tenemos absolutamente lo mismo, entonces, porque se van a hacer los frescos. ¿Tuviste un momento de excesos ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste de eso? Probé. ¿Qué probaste? ¿Marihuana? ¿Cocaína? Marihuana nunca me ha gustado. ¿Ya? Como que las dos veces que probé marihuana, vomité infinitamente. De hecho, ni el olor de la marihuana me gusta. Pero es todo lo que se te pueda haber ocurrido, pero no es mi tema. ¿Cuánto duró eso? Es que no sé si cuánto duró, iba, viene, no sé. Como que está. No es algo mayormente importante. ¿Nunca fue, nunca te afectó en el sentido de decir yo esta cuestión es peligrosa? ¿El alcohol sí? ¿Puedo pegarme? El alcohol sí. No, vino blanco. Ah, vino blanco. No, sí que aparte que me enseñó era con hielo, todo. Y decidí que no me estaba haciendo bien. Y que yo quiero ser otra persona. Y que me levantaba el otro día cansado y no podía hacer nada. Hoy día tenía que estar listo a las 10 de la mañana. Me levanté a las 6. Y me levanté a las 6 feliz. Feliz. Estoy feliz todo el día. No temes quedarte en la inopia, en la pobreza. ¿Te da miedo la pobreza? No, soy consciente. Me da pánico la pobreza. Pero está porque también la viví. Sé lo que es. Y me gusta... Me gusta hablar. Pensaba que tienes que tener tu mejor amiga. Como que tú eres brava. ¿De los nueve años que estoy en los pedidos? No, yo no me tiene nada contra ellos. ¿Por qué no? Me saqué tierra de hoja antes. Viste, esta conversación me parece mucho más entretenida que la cosa que me preguntaba. Y de repente. He sacado tierra de hoja antes aquí y todo eso. Y a borrar los rabiólogos. ¿Y los hombres cómo se portan aquí? Depende del hombre si se portan mal o chavo o no. Bueno, pero eso en todas partes nomás fue. No, pero es que a veces se portan machitas. ¿Machitas? Yo soy soltera, gracias a Dios. Pero fanática, ¿no? No, ni cagando. ¿Y qué le parece el abrigo que tiene? Está bueno, no es tío, ¿no? Está bueno, pero no me queda bueno. Se me lo iba a pedir. Es un zapato. Está muy lindo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Está muy lindo su zapato. Un gusto conocerlo. Igual. Que te vaya bien. Sí, sí. Anita, te lo bendito. Me gustaría conversar con usted. Chao, amigo. Chao, amigo. Ahora caminamos por el parque forestal y le muestro una escultura dedicada a Rubén Darigo, junto a la cual yo estudiaba para mis exámenes. En un Santiago más bien escaso, pobre en las esculturas urbanas de calidad, este narciso de bronce es una pequeña joya que pocos aprecian. Eso dice, por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. Nadie dice nunca, te prometo, me pareció fascinante. Tienes razón que está bueno para estudiar, como que des un poco de paz, pero esto me conmueve. El Museo de Vegas Artes es como un segundo hogar para Juan Yarur. Aquí entramos a este espacio que me da seguridad inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Me siento en casa. Me siento como protegido. Es como que me estoy abrazando a alguien. Y además un hermoso edificio, ¿no? Un edificio fantástico. Es arquitectura francesa de 1900, con acero, con fierro. A mí también me gusta mucho. Aquí ha organizado comidas y montado exposiciones de su colección de más de 500 piezas de pintura y escultura. No tenía la exposición de mi colección. ¿Te robaron una obra? Dos obras y un extintor. ¿Un extintor? Un extintor. Bueno. Pero me parece... Eso sí que es vulgar, güey. ¿El extintor? Tal vez pensaron que era una obra mucho más importante hasta el contemporáneo. ¿Te acuerdas del water de... Water? No, pues naero. Sí. ¿De Ushan? De Ushan. Marcel. ¿Tienes de repente miedo, angustia de que te asalten y te hagan daño? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Me asustó mostrar mi casa. El otro día estaba en una calle que es súper segura y hay un policía y me estaba esperando que me viera a buscar el chofer. Le digo, no me puedo poner al lado usted que me asusta. Entonces, amoroso el policía. Me dijo, sí, no se preocupe. Y yo, así. Pero sí, pegado, 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 pegado. ¿Y en qué cariño andaba, eh? En Nueva Costanera. ¡No! Por favor. Bueno, a una amiga la saltana con un sable en Nueva Costanera. En un kiosco callejero, justamente en Vitacura, Juan acostumbra encargar arreglos florales para regalar a sus amigos. Ahí nos ha citado para luego ir a una psicóloga y luego al taller estudio, donde desarrolla un negocio con impronta artística. Me cuenta que de vez en cuando se preocupa personalmente de seleccionar las flores. Tomar lo psicotrópico para que el deseo no me consuma. El local tiene tarjetas personalizadas y Juan, obviamente, es uno de los más rumbosos clientes. Creo que se gasta varios cientos de miles de pesos en flores cada mes. ¿Este señor es tu mejor cliente o no? No, el segundo. ¿Ah? El segundo mejor cliente. Uno de los mejores. ¿Uno de los mejores? No, si le ha preguntado, el segundo. Pero está en el ranking... Top 2. Con su desvergonzado humor bisexual, ha decidido entregarme un ramo de flores más bien monstruoso que él mismo ha contribuido a preparar. ¡Tarán! ¿Qué voy a hacer con esto? Ponelo en un floreo. ¿Qué floreo? Yo lo estoy coqueteando. Lo mío es netamente sexual. Bueno, al menos Lara, mi mujer, estará encantada. Tiene buen humor y le gustan las flores. Ahora, si Juan intenta un koala en un ataque por sorpresa y hay fotos, creo que estaríamos en problemas. En un queosco callejero, justamente en Bitacura, Juan acostumbra encargar arreglos florales para regalar a sus amigos. Ahí nos ha citado para luego ir a una psicóloga y luego al taller estudio donde desarrolla un negocio con impronta artística. Me cuenta que de vez en cuando se preocupa personalmente de celebrar y de seleccionar las flores. Tomar lo psicotrópico para que el deseo no me consuma. El local tiene tarjetas personalizadas y Juan obviamente es uno de los más rumbosos clientes. Creo que se gasta varios cientos de miles de pesos en flores cada mes. ¿Este señor es tu mejor cliente o no? No, el segundo. ¿Ah? El segundo mejor cliente. Uno de los mejores. ¿Uno de los mejores? No, si le ha preguntado, el segundo. Pero está en el ranking... Top 2. Con su desvergonzado humor bisexual, ha decidido entregarle un ramo de flores más bien monstruoso que él mismo ha contribuido a preparar. ¡Tarán! ¿Qué voy a hacer con esto? Ponelo en un floreo. ¿Qué floreo? Yo lo estoy coqueteando. Lo mío es netamente sexual. Bueno, al menos Lara, mi mujer, estará encantada. Tiene buen humor y le gustan las flores. Ahora, si Juan intenta un koala en un ataque por sorpresa y hay fotos, creo que estaríamos en problemas. Ya. No puedo comentar esto. ¡No, Lela! No, no puedo comentar. Lo vamos a dejar de aquí. Querían disfrazarse de Halloween, acá de opción, ¿eh? ¿Ah? Vamos a comprar de Río el Gucci. ¿Te vamos a comprar de Río el Gucci? De Río el Gucci. Aunque en Instagram exhibe centenares de fotos con el productor de moda Felipe L. Caros, con quien se casó hace 10 meses, Juan es algo reacio para hablar de su vida en pareja. Muy secreto. Te dije que era muy cuico. No, no puedo hacer secreto. Te dije que era muy cuico. Estaba en Instagram. Sí. Me acabo de enterar. Te dije que él era muy cuico y yo tengo que ahora ser cuico como él. Esta simple frase me hace recordar que cuando los Yarur y otras familias árabes se transformaron en los nuevos ricos chilenos no fueron precisamente bien vistos por la antigua aristocracia terrateniente chilena, esa de los apellidos castellanos y vascos con muchas R's. La turquería fue en la clase alta y tradicional de Chile una referencia peyorativa a los árabes llegados del Medio Oriente con pasaporte otomano, aunque no eran turcos, sino palestinos. Tenían dinero más que suficiente para incorporarse a los clubes sociales más copetudos del país, pero no se admitía entonces a los turcos. Juan Yarur recuerda algo de esa discriminación entre racista y clasista que marcó a muchos inmigrantes. ¿No eres cuico? ¿Yo? No, vos sos árabe. Si los árabes estamos... ¿No sos cuico? ¿Nunca viste eso que salía en Zapallar que no aceptaban ni a perro? No, no aceptaban árabes judíos ni perro. ¿En Zapallar? ¿Viste así que estoy en ese grupo? ¿En el grupo de los perros? Yo tenía un terreno en Zapallar como en Zapallar Norte, que ya lo vendí. Entonces fui a una comida grande, una fiesta de esas casi en el Zapallar de Nero para mostrar cuál tiene más plata que el otro. Y me dijeron que yo vivía en Zapallar, o sea, que yo tenía terreno en Zapallar Emergente. Les caigan, sí que no soy cuico. Aparte, mira cómo me viste y todo, a mí se me nota todo. Sí, esa cuestión es muy proletaria. Sí, al cuico no se tiene que notar. Eso es lo más importante. Juan se marcha en su elegante ballena azul. Tiene cita con una psicóloga que lo trata por su inseguridad, al menos es lo que él dice. Fui tímido y ahora soy como un tímido en rehabilitación. Ha cumplido 35 años y claro, después de tanta jarana, despilfarro y artística prodigalidad, no podía dejar de aparecer la beta empresarial de su familia. Siempre tuve pánico hacer cosas porque tenía miedo a fallar. Entonces, viniendo de la familia que vengo, el exitismo es muy grande y el susto de que me miraran como que fallé. Ahora Juan quiere desarrollar Adriático, una línea de productos elaborados en Chile con diseñadores nacionales y que recuerda el nombre de Adriana, su madre. Se asoció con GT2P, una oficina de arquitectos y creadores capitaneados por Guillermo Parada, que idearon tecnologías propias para, a partir de piedras volcánicas, generar objetos de arte únicos. Un asiento elaborado aquí ya está en el Design Museum de Londres. Pregunto Parada sobre la relación con Juan y si no le resulta muy extravagante. No, bueno, o sea, yo encuentro que Juan es re sencillo dentro de todo. Se ve como lo nombraste, pero de verdad siento que una persona re sencilla sabe mucho. Es justo ahí, en medio de la conversación con el arquitecto aparece Juan Yarur, ataviado con una vampiresca capa del diseñador Alexander McQueen. Pesada como losa de tumba y recamada con pavos reales dorados. Genio de figura hasta la sepultura. Muy bien. Me gustó esa capa. La voy a probar después de esa capa. Con una capa. Oye, es pesada, ¿no? ¿Qué tiene? Esto está demasiado limpio. Estoy la buena. Ahí parezco más pirata. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es Adriático. Es nuestra empresa de cosas de casa a un lujo asequible, que es la idea de que todo el mundo lo pueda tener. He diseñado autor con precio asequible. Es similar a lo que hemos hecho a la fundación, pero esta vez sí vamos a ganar plata. Hay buen feeling en las cosas que nos gustan y siento que Juan sabe mucho. He referido a diseñadores, he referido de moda, he referido de arte. Mi moto es que tú en tu casa tengas cosas lindas. Evidentemente es mi estilo. Es así como más... Me ha exagerado. La frivolidad a menudo se vincula con la inconsciencia, la falta de compromiso, el jolgorio, la diversión, lo ligero, insubstancial y hasta la estupidez. Pero también resulta inherente al comportamiento humano y también en el mundo ligado al arte abundan los frívolos. Lo soy. Infinitamente me fascina. Es que ahora estoy muy seguro de mí mismo. Me fascina ese friol, me fascina que me importe... Tontera. ¿Qué te trae la frivolidad, de esa ligereza, de un poco disfrutar... La risa. La risa. La risa, el encanto. El brillo, como puedes ver. La tontera, la fantasía. Y eso para algunos es contradictorio con el verdadero arte, con el verdadero... con la inteligencia de las cosas, con las ideas, con la intelectualidad, con la seriedad, con la pesantez, quizás. Me doy cuenta que todo el mundo es tremendamente fríolo y tremendamente intelectual al mismo tiempo. O sea, la señora, que es una curadora increíble, que tiene... master en lo que se te ocurra y maneja en un museo. También anda preocupado de cuándo quería bailar, de la joya que se pone, del vestido. Y que el vestido sea como... Imagínate, las que llevan esto son centroamericanas. Entonces... En Estados Unidos proliferan los filántropos, generalmente personas de grandes fortunas que financian hospitales, universidades y artistas. En Chile no son tantos, pero Juan Yarur se ha instalado como un filántropo, aunque su fortuna no es tan abultada como la de otros prósperos empresarios. Yo vengo de una familia empresaria y nos somos... No sé, nos comemos las guaguas, te fijás, y como que no... No somos unos demonios. Lo que pasa es que de repente yo siento que si a los empresarios los ven como si fueran el cuco. Es que a veces son el cuco. Pero todos son el cuco, ¿qué no el cuco? Somos buenos, somos malos, somos personas. Lejos de la tormentosa primavera chilena, Juan Yarur pasa estos días en Barbados, un paraíso turístico angloparlante ubicado en el Caribe frente a Venezuela. Por vía Skype le informo el resultado de su examen genético. ¿Estás refugiado? ¿Estás evitando los disturbios en Chile, las hordas y las turbas? No, no, no en absoluto. ¿No? Este viaje lo tenía planeado antes de... De hecho, quiero volver a Santiago. Bueno, aquí te esperamos con un poco de acción. Entiendo lo que está pasando y entiendo por qué está pasando. ¿Por qué crees que está pasando? Por desigualdad, pero no apoyo la violencia en ningún caso. No es de ninguna de las dos partes. Es espantoso, en cierta forma. Da lo mismo el lado que uno sea, da la opinión que uno tenga. es crista al final del tiempo. Un 24% del rastro genético de Juan corresponde a América Central y del Sur, un 44% a Europa y un 28% a Asia con porcentajes menores en África y Oceania. Asia me parece súper interesante, eso no lo hubiera imaginado jamás. Bueno, pero ¿cómo? Si Asia, tu papá viene de Asia, ¿dónde crees que está Palestina? Ah, perdón, ya que me fui a Asia para un poquito más para allá. Las rutas ancestrales más recientes de Juan distan unas de otras. El linaje paterno está en Turquía, desde donde probablemente hubo un desplazamiento hacia Palestina. El otro linaje es básicamente precolombino originado en Centroamérica. Al fin, un mestizo del fin del mundo como la mayoría de los chilenos. Me das esperanzas de que mis hijos puedan salir rubios con ojos azules. Pero si ya elegiste una mamá rubia de ojos azules probablemente o de ojos violetas como la Liz Taylor. Bueno, pero yo soy morenito. Mira. Juan, el desatado Yarul todavía puede parecer vulnerable, pero cree estar fortaleciendo una personalidad resiliente con más ganas de emprender, aunque todavía hay rastros de una infancia amarga. Ahora puedo pasar por el frente de un colegio y no me asusta. Antes no podía pasar por el frente de un colegio. Ya me escupieron en la cara más de lo que podían escupirme, así que ya no me pueden dar vuelta la cara. Ya recibí el gargajo en la cara y ya me lo aguanté. Entonces ahora es difícil que me den vuelta. Ahora Juanito es Juan y el próximo año probablemente se convertirá en feliz papá gay de una hija con ojos color de un mundo nuevo. Prepárate, Juan, para esas noches de repentinos despertares nocturnos, llantos, rabietas, alegrías y bueno, aprende canciones de cuna y cuidado con mostrarle pesadillescas pinturas modernas o las bellezas de lo macabro. Al menos no todavía. amén. ¡Gracias!